Hola, ¿cómo estáis? Bueno, os vamos a enseñar un truco muy sencillo para hacer un crujiente de jamón en un periquete, en el microondas. Solo necesitaréis el jamón que necesitéis, lo mejor es que esté cortado finito y luego simplemente dos platos llanos y dos papeles de estos absorbentes. Nada más, solamente eso. Vamos a por ello. Colocamos un papel absorbente encima del plato liso y ponemos nuestras dos lonchitas de jamón encima, o el que necesitéis. Vamos a poner ahora otro paño encima y un plato y lo meteremos en el microondas durante dos minutos, dos minutos y medio, a potencia máxima. Dependiendo de la potencia de vuestro microondas, tardaréis más o menos tiempo. Nosotros al final hemos tardado tres minutos, ¿vale? Entonces, retiramos el plato, vamos a quitar con cuidado el papel de encima y, como veis, veis como queda de crujiente el jamón. ¡Guau! Y así de fácil es hacer el crujiente de jamón. Esperamos que os guste, suscribiros al canal y activar las notificaciones para poder estar al tanto de todos nuestros vídeos. ¡Hasta luego!